hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes cascabel en este vídeo como les he prometido vamos a sacar de la caja a la casita de la familia hopping good y vamos a decorar su porche con este patio set esta es la casita de la familia hopping good esta casita incluye un libro con un cuento aquí podéis ver toda la familia de conejitos hopping good esta es amelia esto es el papá y se llama elliott y aquí hay sus dos hijos estar y teo en este pequeño libro hay un cuento sobre la familia hopping good y al final nos presentan todos los little woods y es muy bonito vestida mirad que colita de conejito tiene y la podemos girar le podemos quitar el vestido si queréis para cambiarlo con otro por delante tiene un delantal porque es una muy buena cocinera le podemos mover la cabeza también los brazos también los brazos y sus piernas y esto es el yo el yo que es el papá de la familia de conejitos hopping good este set incluye también su sombrillo de paja que fue un poco difícil a ponérselo en la cabeza pero lo logré el yo también se mueve la cabeza los brazos y sus piernas y también su ropa se la podemos quitar si la quieres cambiar tiene la misma colita adorable de conejito bueno vamos a ver un poco la casita es muy bonito decorada viene con mariposas al lado de las ventanas mirad la puerta funciona de verdad así podemos abrir la casa mirad aquí les podemos poner la cocina después al otro lado podemos poner el salón mirad la alfombra rosada que hay en el salón viene con muchísimos detalles guau me encanta en el segundo piso de la casa le podemos poner el cuarto de estar y de teo y aquí tal vez el cuarto de baño que todavía no tienen sí el cuarto de baño es decidido ya que hemos visto el interior de la casita vamos a decorar y por곳 y y y y y Esto es el contenido del set patio Esta sombrilla funciona de verdad Qué guay Qué os parece y la podemos poner aquí sobre la mesa Estas son nubes dulces Después aquí tenemos salchicha en un palo Hay dos truncos de madera como sillones Estas son las sillas de los mayores Esta es la chimenea con fuego allí Y mirad, le podemos poner los truncos de madera aquí adentro Guau, qué guay Mmm, platos Hot dog, mmm, yummy, yummy Estos son unos pasteles Mirad qué podéis hacer con el tomo fresco Lo podéis sacar Mirad lo que conseguí hacer De sacar el fuego de la chimenea Ay, Elliot Ahora que los hijos no se encuentran en casa Podemos disfrutar del silencio Tienes razón Me encanta oír los pájaros Ya sé que eres cansada Siéntate ahí a la mesa Y yo te preparé el barbacoa Ay, Elliot, gracias Eres muy amable De verdad que soy un poco cansada Mi amada esposa necesita un refresco Amelio Casi me quedé dormida Ah, no, mira aquí Un zumo fresco de naranja Guau, gracias, Elliot De nada, mi reina Oh, guau, qué bonito Enseguida regreso con la comida Un hot dog para mi amada esposa Y otro hot dog para el más grande cocinero que hay Mira Comida Ay, a todo está preparado Sí, claro, mira Aquí tengo dos hot dogs Qué bien, tengo tanta hambre Vamos a comer Pues que disfrutes de la comida Huele tan bien Jejeje, gracias Bueno chicos, muchísimas gracias por mirar a mi video Espero que lo habéis gustado Si es así, no olvidéis de darme las manitas arriba Y suscribiros a mi canal de Juguetes Cascabel Para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos ¡Hasta el próximo video!